¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pasó de la mirinda? Bueno, pues que la mirinda y cas, como son propiedad de Pepsi, Pepsi decidió que en España no iba a haber mirinda, menos en Canarias, que todavía hay. Pero bueno, hondaremos un poquito, tiene mucha suerte, hondaremos un poco sobre la historia de las bebidas refrescos. Y vamos en primer lugar con esta bebida que tanto nos gusta, que es un poquito, ahora que toca ya, pues de casera, de gaseosa. Pues venga, dale ahí. A mí la casera, a mí la casera, a mí la casera, la casera, ¡sí! En cada gota, más sabor, mirinda es un placer. En cada sorbo, más frescor, para calmar su ser. Beba, mirinda, naranja y limón. Beba, mirinda, ¡qué gran satisfacción! En cada gota, más sabor, en cada gota, más sabor, naranja y limón. Y con la garantía de Pepsi-Cola, mirinda. Beba, fanta, beba, fanta. ¡Qué fantástico refresco, da gusto tenerse, a la vida otro color le da! Sensación de frescor, delicioso sabor. ¡Qué fantástico refresco, qué fantástico refresco! ¡Con fanta, da gusto tenerse, fanta, da gusto tenerse! Pida, fanta, naranja y delicioso limón. Pues ahí lo tenemos, ese repaso a esos primeros refrescos. Me quedo embobado con la historia. Bueno, es apasionante la historia de los refrescos. Yo sí que la conocí un poquillo, pero a la hora de profundizar, tiene mucho más de hoyo de que... ¡Sorpréndenos! Bueno, pues empezamos con la primera sorpresa, el origen de la bebida con gas. En este caso nos vamos con Johann Jakob Schwepp, que era un empresario y joyero alemán, que dijo, bueno, voy a ver cómo va esto, investigo y descubre el procedimiento de la gasificación industrial con dióxido de carbono del agua mineral. Ahí estamos viendo la primera botella de Schweppes como tal. Oye, qué bonita. Preciosísima. Y esta botella me gustaría dedicarla un segundo, porque esta botella era la que llevaba Walter Huxford, que era el primer jefe de exportación de Schweppes, que fue en el Titanic para llevar la botella a un lote y enseñársela en Estados Unidos. Cuando naufragó, todas se quedaron allí, hasta que se recuperó esta botella en el año 2011. Así que esta botella, quédense con la imagen, porque es la original que llevaba el representante de Schweppes. O sea, esta es la que estaba en el Titanic. Esta es la que sacaron. La botella que llevó. Una historia alucinante. Bueno, luego nos vamos en este caso con John Matthews, en 1832, que descubre la bebida en lata, mezclar el agua con dióxido de carbono, más un saborizante. Increíble. Este señor. No sería la historia de los refrescos, como no, sin el nacimiento de la Coca-Cola, refresco por antonomasse, que conocemos todos. ¿Qué año es el nacimiento de la Coca-Cola? Bueno, nacimiento de la Coca-Cola, 1886. Aquí tenemos al doctor John Pemberton, que farmacéutico dijo, voy a investigar y desarrollar una bebida. ¿Se sabe qué tenía la Coca-Cola? Se sabe, bueno, en principio, pues esa nuez de cola, esos primeros extractos de hoja de coca y demás, pues para tranquilizar al estómago, para siempre los refrescos como inicio eran una especie de medicina para calmar los problemas gastrointestinales. Bueno, ahí tenemos pues las maravillas de las Coca-Colas, la farmacia, la evolución de lo que fue más o menos. La primera venta, sobre todo estos refrescos, que era a través de la farmacia. Y en ese edificio y en esa farmacia es donde se vende. Esa es la farmacia de Pemberton. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso fue donde se vendió la Coca-Cola. Luego nos vamos con el nacimiento de la Pepsi-Cola, porque en el año, claro, 1893, llega otro químico farmacéutico, Caleb de Peniabis, que dice, oye, pues voy a inventar en este caso, voy a poner la pepsina como componente y la crea New World en Carolina del Norte. Y ahí le tenemos al hombre pues vendiendo esa Pepsi, donde quería también añadir ese toque de refresco ya, más allá de la medicina. O sea, que iban de farmacéutico a químico. Exacto. Fue toda una historia de a ver con quién se quedaba con el mejor refresco. Evolución también de las botellas de Pepsi, que esta aquí me mola mucho. Y nosotros nos vamos a viajar, pues hablando de Coca-Cola y Pepsi, pues con un anuncio retromolón de Coca-Cola, de estos que se acuerdan fijo. Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cass? Yo no ando con rodeos, lo tomo porque me gusta. Pendillo, ¿te gusta el cas de naranja? Sí, claro que me gusta. Para mí el cas de naranja es naranja-naranja. Alexanco, ¿y el limón cas? Para mí es el mejor limón. ¿Y tú, López Ufarte? Pues que refresca mucho y no llena nada. ¿Gordillo? Para mí es más con refresco. ¿Camacho? Para mí es... Bueno, Camacho, Juanito, Pendillo, todos haciendo ahí su pertinente prescripción. Bueno, vamos a ir avanzando, compañeros, nos vamos a ir con Trinaranjus, otra de las bebidas queridas en este caso por todos nosotros. Esto es una historia preciosa. Nos vamos hasta 1931, donde el valenciano Agustín Trigo Mezquita, científico, político, fue alcalde, bueno, de todo, inventó esa bebida. Y Tri, de su apellido Trigo y Naranjus de las naranjas de Valencia, viene todo ese origen. Bueno, de ahí viene el nombre de Trinaranjus. Luego nos vamos con la creación de Fanta y de Cass. Fanta, 1940. La subsidiaria de Coca-Cola en Alemania, en este caso por el bloqueo impuesto por Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, no podía recibir ese ingrediente de la Coca-Cola, que es lo que hace un concurso. ¿Cómo queremos llamarlo? Fanta de fantasía. Y crean la bebida de naranja. Ojito. Y luego la historia de Cass, que estamos viendo ahí las imágenes. José María y Luis Nord, que eran de Vitoria, de origen alemán, eran, en este caso, los que habían creado la bebida de gas, la gaseosa, el As. Y entonces dijeron, vamos a añadirle un sabor a naranja, limón, con la K de nuestro apellido, creamos Cass. Y ahí nace todo aquello. Fíjate la marca como nace. Totalmente. Y luego la popularidad de lo que es el Vitor Cass, que luego le damos un sorbito aquí. Y mi amigo Javi García ha dicho, toma, venga, tómate unos Cass. Tómate un Vitor Cass. Aquí tenemos esto y seguimos recorriendo. No, el Vitor Cass sigue, algunas de las fantasigues. Fantasigues y sobre todo los anuncios que tenemos ahí para que den ustedes que siguen y siguen. Necesito más Cass. Necesito más, más, más. Necesito más, más, más. Cass Fruit, 100% puro zumo. Necesito. Me gustas así. Trin naranjos. Tan natural. Sin burbujas. Me gustas así. Cada vez más. Trin naranjos. Con todo sabor y sin burbujas. Trin naranjos. Trin naranjos. Me gustas así. Trin naranjos. Bueno, la evolución, como siempre, de los primeros anuncios y los más actuales. Esto es noventero, como me gusta a mí, para disfrutar de la vida, con colorido, por favor, riámonos de todo un poco. Riámonos. Los sabores, un poquito más de todo ello. Disfrutemos. Disfrutemos. Bueno, sí que me gustaría mencionar también, que nos queda poquito tiempo, las imágenes, compañeros, vamos a poner sobre las gaseosas, si sois tan amables. Ahí tenemos la casera, la familia Dufo, 1949. Impresionante siempre, la Pitusa, años 50, creada en Valladolid, ojito. La Pitusa era bucelana. Y se va para Madrid después, la revoltosa 1950 en Lugo, en este caso, que rica como ponían. Y luego, bueno, pues mencionar, lo que hemos visto en el anuncio, la Mirinda, la auténtica y genuina Mirinda, que en 1957 llega a Pepsi España y la crea. ¿Por qué? Porque su creador, en este caso, dijo, me encanta el Esperanto. Hola. Y es que Mirinda en Esperanto significa admirable y maravilloso. Y de ahí viene el nombre. Y ahí tenemos, bueno, pues, bebidas, en este caso de Canarias, las que triunfaron, Clipper, NK, Nick, perdóname, Schuss, que era de Guipuzcoa, de los años 50. Y bueno, pues, aparte de bebidas Sprite o Seven Up, que también nos acompañan desde hace mucho tiempo, de ambas compañías, pues vamos a brindar un poquito. Ha llegado el momento de brindar. Con la bebida. Ahora no lo puedo sacar, así. Muy claro, ¿eh? Con la bebida, retro. Hemos hecho ahí trampa. Va por ti, querido Alfa. Y por todos los telespectadores. Retro siempre. Me vas a permitir que, además, dedique el programa de hoy, de este comienzo de semana, a todas las personas que están en los hospitales, que nos ven cada día. Un besazo enorme, muy especialmente a nuestra querida amiga Catalina, que te vas a poner pronto, muy, muy, muy ya, mañana. Por ti y por todos. Pues sí, por Cata, por todos. ¡Gracias!